Ya nada, solo esto a gustito. Ya nada, solo esto a gustar. Espera, espera. ¿Querés bajarte? ¿Oí el aire? Sí, sí, no estoy calmando a Andrea. ¿No es un poco de amor a mi mamá? Sí, igual, la verdad, tenerlo así, no es para ti. ¿Para dónde era? ¿Para dónde está él o para dónde está? Acá. Como antes me decía de Sandra, yo no lo veía de acá. ¿Ya vieron? Ah, ya midieron con el palo. Ah, sí, ahí, eso. Eso no te va a tocar ahora, eso. Te va a pegar durísimo. Ay, ese físico. No, no puede, le estoy picando. A ver, amigo, mirad a mí. Mirad a mí, mirad a mí, apuntadme acá. Apuntadme. Va a caer. Bueno, se sabe fuerte. ¿Cómo subimos esto? Vamos, está bien, está subiendo. Dale, fuerza, dale, fuerza, dale, fuerza, dale, fuerza. Bueno, apuntadme un cachito. Le doy envión. Vamos, a ver si puede salir para atrás. ¿Verdad que le da envión? ¿Pablito? ¿No por qué? Si le das para atrás, acá. Ahí, ahí, ahí. Vamos a aplicar dentro. Ahí. ¿Cómo vas a pasar? Pero no lo vamos a romper, imagínese. Y él no tiene esquí. Pero lo pasamos, lo sacamos con malacate. ¿Qué vamos a sacar? Si él no tiene esquí, lo levantamos, que no da fuerza. ¿Puede querer pegar a eso? Si lo podés romper con la rueda, mejor. ¿Cómo tenemos más planitos? Dale, dale, dale. Dale, dale. No, 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 no